Hay temor, sosor, indignación y consternación entre los habitantes de este populoso sector del oriente de Florida Blanca, entre el Carmen y Bucarica, por estos lamentables casos ocurridos en los últimos días, en los que un menor asesina a su propio hermano y un hijo a su propio padre. Como en el respeto de los papás, que los enseñan a respetar a los papás o se respeten los hermanos, porque yo tengo hijos y nunca pelearon por ropa. La inseguridad es otra de las situaciones que atemorizan a esta comunidad vulnerable de Florida Blanca, ya que son recurrentes delitos como el tráfico de estupefacientes y el hurto, entre otros fenómenos. Es que uno camina y hay muchos robos, muchos atracos, muchas cosas. Entonces, ya estamos viviendo en un país que no sabemos qué hacer porque ya caminamos inseguramente. ¿Sí me entiendes? O sea, que tenemos la situación difícil, la canasta familiar, que a veces no hay trabajo. Entonces, no sabe uno qué hacer con esta situación que se está presentando. Yo solamente digo, pues, adorarle mucho a mi Dios por todos estos jóvenes, que tomen conciencia, que racionen, porque yo soy madre soltera. También tengo mis hijos y sí, y les doy muchos ejemplos, no los dejo en la calle. Pese a los reiterados sucesos de violencia e inseguridad, las intervenciones de las autoridades brillan por su ausencia en este convulsionado y complejo sector de Florida Blanca.